La comisaría cuarta que dirige el comisario Calderón comenzó con un plan de compactación de vehículos que están aquí en este depósito judicial de la Margen Sur. En su mayoría son autos que tuvieron algún accidente fatal, que participaron de algún episodio fatal y que tuvieron que tener peritajes en distintos momentos, peritajes muy exautos. Lo cierto es que se puede observar a través de las imágenes cómo quedan estos vehículos, cómo son reducidos. La intención de la comisaría es que puedan eliminarse, puedan retirarse de aquí, ya que significan una contaminación para el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que son autos de accidentes fatales, que tenían algunos material orgánico en descomposición de muchos años y eran un verdadero foco infeccioso. Por eso comenzó ayer este trabajo que realiza una máquina compactadora que llega desde Ushuaia a Río Grande y el objetivo es que se vayan eliminando para poder despoblar este depósito y que por supuesto se generen nuevos espacios, ya que está completamente repleto de coches, por supuesto todos en desuso. Una buena noticia para los habitantes de este sector, de la ciudad, porque va a cambiar un poco el paisaje urbano a partir de esta decisión de quitarlos de aquí. Y por supuesto dar lugar y un espacio adecuado a los vehículos que en la actualidad son retirados y hoy no existe un predio destinado para ellos. Gracias por ver el video.